¡Temblor! En Bogotá, Colombia, se registró un sismo de 6.1. El movimiento telúrico también se sintió en el norte del país, especialmente en las provincias de Cañar, Imbabura, Napo, según historias de redes sociales. Y cambiando de tema, el Consejo Nacional Electoral inauguró este jueves el proceso de las elecciones generales anticipadas en las cárceles del país. Más de 4.000 presos sin sentencia ejecutoriada ¡Qué difícil esa palabra! ¿Podrán participar? ¡Elecciones a la vuelta de la esquina! Los candidatos presidenciales cerrarán sus compañías electorales este jueves a las 11.59, debido que el silencio electoral comenzará este 18 de agosto. Y hablando de elecciones, no te pierdas nuestra cobertura especial este 20 de agosto por Elecciones 2023, solo por la defensa.